La Casa Lys, sede del Museo de Art Nouveau y Art Deco, estrena iluminación artística en su fachada sur tras una inversión municipal de más de 53.000 euros. Con esta nueva iluminación, el Ayuntamiento quiere realzar la fachada del edificio que da al río y que es una de las imágenes más representativas de la ciudad de Salamanca.